Estamos con el profesor Jaime Chávez. Hemos realizado la implementación de Enquiry en el Instituto de Ejido. ¿Cómo le ha parecido la experiencia? Me ha parecido una experiencia maravillosa porque es algo novedoso y sobre todo que aspectos del ser humano que muchas veces los docentes descuidamos como es la parte de las emociones y las relaciones, elementos importantes de las dimensiones del ser humano, que muchas veces solamente nos centramos en la parte intelectual y pensamos los maestros que nosotros estamos aquí solamente para alimentar cerebros, pero nos olvidamos de la parte de relaciones en los estudiantes y de las emociones, de lo que ellos sienten y de lo que ellos pueden con ese sentimiento hacer y crear. Y la parte de la energía que es otro punto importante dentro del ser humano. Enquiry lo maneja muy bien. Esa es una de las reglas, ¿no? Pensar siempre en positivo, nunca en negativo. El pensar en positivo hace que la energía fluya. Y eso es lo que necesitamos nosotros, que la energía positiva fluya entre nuestros estudiantes para encontrar mejores resultados y sobre todo mejores seres humanos. Amén.